¿Dónde estás? Cuidado, 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 el cable. He tenido que saltar corriendo. ¡Espanya! ¡Una! ¡Una! ¡Una y dos cincuenta y uno! ¡Ulecia! Estamos con Luis Ulecia, el responsable nacional de Jóvenes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Que representa Vox y el lema de siembra para los jóvenes de la España vaciada. Pues lo que siembra es lo que estáis viendo aquí, Esperanza. El único partido que consiga glutinar a la juventud porque no hay futuro para ellos. Hemos visto a lo largo de toda esta campaña como los jóvenes tienen que abandonar la tierra, a la tierra de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, porque aquí, aunque estudien, aunque trabajen, no hay oportunidades. Vox es la esperanza para todos los jóvenes que quieren trabajar, vivir y morir, como decía Santiago el otro día, en la tierra de sus padres y sus antepasados. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.